¡Bienvenidos, amigos! ¿Quién nos habrá preparado la producción de Tastemate para el día de hoy? Ya quisiera saber qué vamos a probar. ¿Arrancamos? ¡Vamos! ¡Otro platito frío! A ver... Sí, muy frío. Esto, no sé si meterla más... ¡Es un helado! ¡Sí! Son los tipos de... ¡Mi favorito! ¡Los helados a lo máximo! Esta categoría me encanta porque ¿a quién no le gusta un rico helado? Pero este... ¡Ay! Ya me empezó a dar miedo. Ok, vamos a probar. A ver, a ver... ¡Ay! No tengo idea. A ver, ¿es una fruta? Sí, no. ¿Sí? Si no es fruta, es verdura. ¿Es de verdura? Puede ser como... ¿Es helado de...? ¿Zanahoria? No. Ahí se me congeló la... Puede ser algo como... ¿Una calabaza? ¿Sí? ¡Helado de calabaza! Es cuando lo pruebas y dices, ¡qué rico! Y cuando sabes de qué es, dices, ¡ay, qué rico! ¡Muy bueno el helado de calabaza! ¡Uh! ¡Aplausos para la calabaza! Muchas gracias. ¡Ay! ¡Helado de Blancanieves! Pensé que era helado de limón, pero lo li y me parece que no. Vamos a ver, un poquito. ¡Es helado de limón! Estaba festejando antes de tiempo. Sí es de limón, pero me faltan dos ingredientes. Entonces, vamos a pensar... ¿Puede tener un poquito de menta? No. ¿Yerbabuena? Tiene una plantita, una florecita. Es de limón con jengibre. Y me falta otro. Está tan rico que me parece que tiene un licorcito. ¿Será? Ok, limón, jengibre y tequila. No. ¿Mezcal? No. ¿Vodka? ¡Vodka! Ok, tiene vodka. Voy a dejar de tomar. Porque con dos traguitos empiezas a contar chistes como aquel que decís... Vamos por lo que te truje, chencha. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! Bonito. Vamos a probar, porque es muy probable que sea muy rico y yo estoy aquí levantando falsos. Entonces, vamos a ver. Espérate, porque empezó como bien y luego como que no. ¡Ay, no, no, no! Espérate. Ya lo he probado, pero no en helado. Parece aguacate. ¿En serio? Helado de aguacate. Y hay otra cosa. Siempre tiene que haber algo más en estos helados. Pica. Pica un poquito. ¿Sí? ¿Aguacate con chile? ¿Aguacate con un jalapeño? ¿Con pimienta? ¡Ah! ¿Aguacate con wasabi? ¡No! ¿Qué cosa el aguacate? Porque cuando vas a comer comida japonesa, te dicen... Este cosito es aguacate. Y es wasabi. Y tú... ¡Ay, qué rico! Y agarra así. ¡Mam! Y luego... ¡Fuego! La verdad que... ¡Qué creatividad! Y ella sigue conmigo. ¿Qué pasa usted, señorita? Muchas gracias. Después del heladito anterior, este... A ver... Maracuyá, maracuyá. ¡Por fin la tiene a uno! ¡Ah! Me falta un ingrediente más. Si tiene un tipo de licor... Vamos a tener problemas, gente. ¿Sí? A ver... ¿Ahora sí es tequila? No. Ahora sí es mezcal. Tampoco... Vino, no. ¿Con qué letra empieza? Con la... ¿Esa es una P tuya o es una B? Ah, ¿P mía? ¿Qué alcohol empieza con P? Pa, 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 P, pa, P, pa, P. ¡Ah! Tiene pisco. El pisco es súper pegador, ¿eh? ¿Ya ven? Que una ni siquiera lo puede recordar. Está buenísimo el helado, ¿eh? Se los recomiendo. Pruébenlo. De verdad. Ya llévatelo mejor. Muchas gracias, señorita. Este tiene un colorcito que no es ni blanco, ni gris, ni beige, sino todo lo contrario. Vamos a ver de qué se trata. Pero el aroma está re bueno. A ver, qué rico esto. ¡Mmm! Esto tiene chocolate. ¿No? ¿Es una fruta? No es de frutas. ¿Verdura? Tampoco. No es ni verdura, ni fruta, ni planta. ¡Ah! Va por el helado de las semillas. Ok. ¿Helado de cacahuate? ¿Nuez? ¿Helado de lino, de alpiste, de...? Ay, me ayudan, por favor. La última, a ver. ¿Helado de...? De pistacho. Mira. Bueno, está muy rico. El pistacho es una semilla. Y a este sí le doy una más. ¿Qué tal la introducción? Dicen que este es el peligroso. No sé si ustedes... ¡Ah! El color es hermoso. El rosa es uno de mis colores favoritos para la ropa. Vamos a ver qué tal este helado. Parece de chicle, ¿no? A ver, vamos a hablar un poquito. Y ya sé de qué es. Ya sé de qué es. Este sí me va a dejar los dientes de este color. Sí, lo curioso de este vegetal, porque no es ni fruta, ni es una semilla, sino todo lo contrario. Se llama betamel. ¡Sí! Que aparte a mí me da mucha risa porque en algunos países le dicen, ¿sabes cómo? Remolacha. Este helado sí lo remolacha porque lo removieron y lo echaron aquí todo juntito. Y la verdad que tiene un sabor muy especial porque sabe directamente a betamel. No está uno acostumbrado a ese tipo de sabores, pero la verdad no está mal. Y bueno, hemos llegado al momento esperado, sobre todo por mi mamá, que es quien me echa muchas porras, porque dice, ¿cuáles son los que más le habrá gustado a Jackie? Y tal vez a ti también te intriga el saberlo. Entonces, número tres. Tenemos el de calabaza. Calabaza se lleva el número tres. Bravo, bravo, bravo. Felicidades, calabaza. El número dos de originalidad se lo lleva este, porque jamás había visto de verdad un helado de betabel o remolacha. Está delicioso y en primer lugar de originalidad, o sea, no inventen, aguacate con wasabi. Jamás en la vida me hubiera imaginado ese sabor. Deliciosos, deliciosos todos. Así que, con su permiso, me los voy a terminar. No puedo creer la variedad de helados que conseguimos el día de hoy. Ya quisieras probar distintos helados y distintas cosas, ¿no? Déjame en los comentarios si conoces algún helado de otro sabor, como por ejemplo de chamoy o de lo que sea, para que lo probemos por aquí. Recuerda de suscribirte y de ponerle un me gusta.